Hola, muy buenos días. Soy Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago de Chile. Nos alegra mucho sumarnos a las celebraciones del Día Mundial del Algodón este 7 de octubre, agradeciendo a la FAO y al Gobierno de Brasil su invitación a esta celebración y a ser parte del proyecto Más Algodón. Celebraciones como las de hoy ayudan a preservar la riqueza de nuestro patrimonio y tradiciones. Como lo establece nuestra Convención del 2003 sobre Patrimonio Inmaterial, el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, espacios culturales, entre otras expresiones, son parte del patrimonio cultural. Uno de los ámbitos identificados por este instrumento normativo son las técnicas artesanales tradicionales, entre las cuales se encuentran los oficios vinculados al algodón. Desde la UNESCO valoramos el trabajo de las cultoras y cultores de América Latina y el Caribe y especialmente el de las miles de mujeres rurales que a lo largo de nuestra América salvaguardan este patrimonio a través del trabajo artesanal y la conservación de la semilla. Estamos comprometidos a seguir impulsando y dando a conocer al mundo este valioso trabajo patrimonial a través de proyectos como el de Más Algodón y de cursos y seminarios como el de Manos que Tejen Futuro, Mujeres Artesanas del Algodón y el de La Semilla a la Prenda, Artesanías en la Cadena de Valor del Algodón en América Latina y el Caribe. Asimismo, a través del proyecto Más Algodón y junto con FAO, seguiremos abogando por sistemas de producción sostenibles e inclusivos desde una perspectiva integral de la cadena de valor del algodón para promover el desarrollo rural, el comercio justo y la promoción del sistema agrícola, textil y de confecciones. Muchas gracias.